Amigos, las doctoras han tenido en su cargo todo lo que eran procesos académicos. Son las especialistas, o sea, las que directamente ven la problemática real en el instituto. A mí me ha tocado como evaluador externo, y no por fastidiarlo al director, agarrar tres dimensiones. La dimensión gestión institucional, la dimensión proceso de apoyo, y la dimensión resultado del pacto. Bueno, en cuanto a esas tres dimensiones, voy a resaltar algunas fortalezas que se han detectado, o que hemos nosotros percibido, mejor dicho. Hemos percibido que el instituto ha logrado redefinir e interiorizar un nuevo proyecto educativo en base a su estructura educativa, y las dimensiones y factores establecidos por Eximiaz, lo cual es muy positivo. También hemos apreciado otra fortaleza, que es la promoción del buen clima laboral y cultura organizacional que tienen ustedes, basadas en el buen trato, respeto y transparencia. También hemos visto la formación de equipos de trabajo para la supervisión académica, cuyos resultados son positivos, pero en los cuales hay que siempre incidir un poco más, porque ahí viene la retroalimentación y el retroalimentación. También hemos apreciado como fortaleza el compromiso desinteresado por parte de los docentes, respecto a las actividades adicionales y fuera de las horas de clase para la tutoría de los estudiantes, por ejemplo, y para el desarrollo de los alumnos. El personal administrativo, hemos apreciado también que ellos aprecian positivamente las actividades de promoción de la calidad de su trabajo, y demuestra que se les ha sensibilizado adecuadamente al respecto. Hemos visto también que utilizan adecuadamente los medios físicos y virtuales de comunicación, como folletos, publicaciones, avisos en los medios, páginas web, Facebook, etc. Que cuentan con directivas y políticas para proporcionar bienestar y otros beneficios al estudiante. Disponen de instalaciones amplias y equipadas que cumplen con las disposiciones del Ministerio de Educación, la Municipalidad y Defensa Civil. El Instituto demuestra también, a través de las carreras pedagógicas, que tiene un prestigio y un reconocimiento posicionado dentro del ambiente académico, social y cultural de la región huércola. El director, docentes, personal administrativo y alumnos, participan activamente en las campañas, eventos y labores de proyección social que motivan la felicitación y el reconocimiento de la sociedad. Y se ha logrado una buena participación de los egresados a través de medios masivos de comunicación social, Facebook y página web. Como acciones de mejoras, me permito sugerirles que es necesario socializar las prácticas de campo realizadas con los alumnos de otros semestres académicos. Eso es muy bueno para retroalimentarnos y aprender. Es un pedido y un clamor de la mayoría de los estudiantes y docentes implementar la enseñanza del quechua. Acá en el instituto sería bueno que el señor director lo estudie, lo analice y vea la conveniencia de ello, porque sería muy interesante que eso se haga oficialmente. También han pedido y han solicitado los alumnos y también algunos docentes que es necesario implementar un laboratorio de idiomas para que los que aprendan inglés puedan continuar su preparación, no solamente en aula con el docente, sino autopreparación y capacitación. Es necesario también programar talleres de manualidades para educación inicial. Tenemos experiencias que nos han dicho de algunos egresados y docentes que han tenido dificultades al insertarse en su puesto laboral porque no tenían ciertas habilidades para crear las ayudas para la educación inicial, lo cual sería muy bueno que lo incluya. Es bueno fortalecer los procedimientos de acompañamiento y supervisión durante las prácticas profesionales. Otra cosa importante es desarrollar programas de actualización. Con los personales de egresados es muy importante. Y incrementar el uso de la biblioteca virtual. Todo esto me lleva a poderles expresar la conclusión general de esta evaluación. Esta verificación marca el inicio de un proceso en el que no debe haber marcha atrás. Ya están ustedes comprometidos. En base a lo expresado y apreciado en estos días, el Comité de Evaluación Externa va a proponer al CINEACE su acreditación y la identidad evaluadora que para llegar a la cópia del informe profesional que se presentará. ¡Felicitaciones, amigos!